Exit Ahí está Ahí volviste Setup Setup ¿Para volver a colocarlo? Si, es para setear la cámara Si quieres grabar en 4K En HD El bar se parece Todo esto Para quemar todo No, eso es para sacar Foto, saca foto en secuencia Saca como muchas fotos Lo apretas ahí y hace ¿En el bar eso? Si Para acá Tic Single El video Bueno Basta Apretas de adelante Adelante Con este se apaga Ah Ah Carmen Ya prendió No No Le decía que había que apretar un poquito más Si, 5 segundos Ahora está grabando Dejá de grabar Y ahora si apretas adelante 5 segundos Ahí Muy bien Muy bien Guardala Ya